Palma Soriano está de festividad, celebrando su Semana de la Cultura y todos aportan lo mejor de sí para lograr satisfacción en la población. Organizado por la Dirección Municipal de Trabajo, con el apoyo de las autoridades municipales, se realizó una exposición donde estuvo representado el sector de trabajadores por cuenta propia que elaboran alimentos. Estuvieron presentes quienes se suman hace poco tiempo al sector no estatal y los ya establecidos. Para estimular la creatividad y la calidad en los servicios, la Asociación Culinaria evaluó la presentación de los platos y dio el tercer lugar a la Dulcería La Señorita, el segundo al restaurante en 1895 y el primero al restaurante El Sabor, más conocidos por los palmeros como El Paladar de Raúl. Esta es una feliz iniciativa que puede repetirse, sumando a muchos otros que contribuyen con su quehacer a satisfacer servicios de alta demanda en la tierra del cauto. De esta manera, también se saluda un aniversario más del triunfo de la Revolución. Rosalina Tamayorañó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.